¿Qué onda queridos adictos al vinil? Nos encontramos en una nueva emisión de su programa Vinil Estéreo En este viaje los acompañaremos su gran amigo Víctor Aquí Uriel deseándoles buenas vibras Y yo Antonio trayéndoles los mejores del vinil ¡Arrancamos! En esta primera parte de nuestro programa dedicado a la música mexicana Nos enfocaremos en homenajear a los artistas más destacados y representativos de la escena alternativa de nuestra región En este programa queremos dar a conocer bandas como FIFA Kid, Luces LED, Habitantes, Grandmas GIF y Pigama Que son bandas de la región Así como algunos delistas como Mariana Anstenca, Manuel Vega, cantantes y compositores de La Laguna ¡Wow! Este programa se ve que va a estar lleno de puro talento lagunero ¡Habrales de los citrones! Que vamos a empezar con este gran viaje Chicos de la cabina, ya se las ha ¡Dejenla caer! Esta primera rola que vamos a escuchar es de FIFA Kid Un proyecto de garage y rock psicodélico del desierto de Torreón Su estilo se caracteriza por usar sonidos de videojuegos en 16 bits Y toda la esencia cruda y desafiante que envuelve el rock experimental mexicano ¡Wow! Es increíble saber que Torreón tiene personas tan talentosas y tan poco conocidas La canción que escucharemos a continuación es Doctor Ansiedad Adiós Yo no quiero sentirme mal Con el futuro me siento mal Todo lo que pido es de no amar Todo lo que pido es comprender Ya no quiero voltearme más Solo quiero voltearme más Todo lo que pides está aquí Toma la vibra de la magia Toma la vibra de la magia Chale, esta canción sí que me describe Pero bueno, la siguiente canción Nos relata sobre la historia de un desamor Que termina mal de una u otra manera Como el último ligue de alguien Uriel Mejor ya no hablemos de eso Y escuchemos ahora, sin sentimientos Chicos de la cabina, que truenen la bocina ¡Suscríbete! Para ti ya no soy nadie, entonces te debo decir No me vuelvas a llamar, que no te quiero escuchar Ni me digas cuanto más me extrañarás Sabemos bien Que no hemos terminado Porque cada que me ves te siento tocar mi izquierda No nos volveremos a enamorar Y sale todas las ganas que tienes en mí Así que ven y bésame Que no nos volveremos a ver Así que apálame Nuestras cenizas renacerán Nuestras cenizas renacerán Me dijiste que te ibas a cambiar Pero solo lo dices por mi soledad Aunque quieres quedar Y sabes bien que terminará mal Así que ven y bésame Que no nos volveremos a ver Así que apálame Nuestras cenizas renacerán Nuestras cenizas renacerán Así que ven y besame Y luego desaparecer No nos volveremos a ver Hasta que vuelva nuestro deseo La canción que acabamos de escuchar es de Manuel Vega Un cantante en compositor de rock Influenciado por el estilo glam Bueno, ¿qué tal si seguimos con más music? Esto es Hielo 7 de la banda Habitante Transparente Puedo ver a través de ti Me hace sufrir En mis brazos te disuelves Y entre mis manos te vas A un entorno diferente Vas cayendo en la gente Y el ciclo vuelve a comenzar Hielo Te llena de friandad Difícil de tratar Volantil como la espuma del mar Me siento volar Me siento volar Me siento volar Me siento volar Cielos negros Cielos negros Y el ciclo vuelve a comenzar En cielo, tan llena de friandad Difícil de tratar Volátil como la espuma del mar Me siento volar Me siento volar Esta canción sí que nos dejó lados Nos habla de ese alguien inalcanzable Fría como el viento Y peligrosa como el mar Achis mariachis ¿Qué? ¿Así no iba? Perdón, jeje Anidine, ¿de dónde viene esta banda? Así es, nuestra poderosísima laguna Esta es una banda emergente de Torreón formada en 2018 Que al día de hoy cuenta con 5 canciones ¿Qué banda tan misteriosa? En serio Pero bueno, sigamos con más música A continuación, ya no TQM De Grandma's Give TQM TQM Cada mañana al despertar Invade tu presencia Hablo de ti, mi soledad Hablo de ti, mi soledad ¿Qué esperas con paciencia? Hay mucha gente en la ciudad Y no encuentro manera Y no encuentro manera De conocer a alguien más Que me quite mis penas Pero es curioso que ya no llames por las noches Ni en tu auto Ni en tu auto O no escuchas mis canciones Y lo entiendo Nunca es fácil olvidar Pero yo todo el día No paro de pensar Si fue posible Si fue posible Que tú me cambiaste Por alguien más Si era mentira ¿Quién era tu amigo? Y nada más No quiero pensar No quiero pensar En nada más Que sin tu amor Que sin tu amor Hoy me siento mucho mejor Que sin tu amor Que sin tu amor Hoy me siento mucho mejor Que sin tu amor Sin tu amor hoy me siento mucho mejor Sin tu amor Sin tu amor hoy me siento mucho 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 Insatisfecho Parece fácil pero estoy desesperado No sé medir el tiempo en la oscuridad Pasar momentos lentos a tu lado Tu luz es para las nubes y tempestad De pronto una explosión en el cuarto Nos llena cada polvo en la oscuridad Me llegan melodías que te comparto En la oscuridad de la oscuridad de la oscuridad de la oscuridad Rojo fuerte, tulipán, los recuerdos no se van Siento frío y así calor Después de escuchar a este tema hablar sobre los sentimientos que tienes cuando no ves tan seguido a esa persona que te mueve el tapete Hablemos un poco del grupo Pijama tiene como propuesta una experiencia musical con una fusión de géneros como el tropical indie, rock, rumba, blues y ritmos enérgicos Continuemos con nuestras últimas dos canciones de la sección Estos son dos artistas que se encuentran ascendiendo en la escena musical local Escuchemos Valentina de Mariana Astenca y Espirando de Luces LED Estos son dos artistas que se encuentran en la escena musical Estos son dos artistas que se encuentran en la escena musical Estos son dos artistas que se encuentran en la escena musical Estos son dos artistas que se encuentran en la escena musical Estos son dos artistas que se encuentran en la escena musical Estos son dos artistas que se encuentran en la escena musical Estos son dos artistas que se encuentran en la escena musical Estos son dos artistas que se encuentran en la escena musical Estos son dos artistas que se encuentran en la escena musical Estos son dos artistas que se encuentran en la escena musical Estos son dos artistas que se encuentran en la escena musical Estos son dos artistas que se encuentran en la escena musical Estos son dos artistas que se encuentran en la escena musical ¡Gracias! 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 Me sentías triste Me arrastraste un hoyo Y hoy solo quiero saber ¿De qué color eres? Eres azul pastel Me quiero contener Pues tu sonrisa me hace bien Mi cerebro expiró Ya no encuentro tu foto En mi círculo vicioso Aún extraño Lo que me hacía sentir Y me hace daño Razones al existir Me voy con el corazón roto Me duermo para no despertar Es que tu alma es tan bella En mis sueños siempre estás ¿De qué color eres? Eres azul pastel Eres azul pastel Me quiero contener Pues tu sonrisa me hace bien Mi cerebro expiró Mi cerebro expiró Ya no encuentro tu foto En mi círculo vicioso En mi círculo vicioso Vaya Las últimas dos rolas fueron increíbles ¿No creen? Después de esto te das cuenta Del gran talento que hay en la laguna Solo nos hace falta apoyarlo más Continuamos con más Pero adivinen qué Aquí vienen los famosos anuncios Injustamente no pagados De nuestros patrocinadores No le cambien de canal Por si ya nos olvidaron Les recomendamos seguir Nuestros programas disponibles Glitch, Calabozo del androide CineTicket, Opten Y su favorito Vinil Estéreo Y nuestro nuevo podcast De divulgación científica Oye, UP Podcast Adictos al vinil Nuestro trabajo Es siempre traerles Contenido de calidad A lo largo de cada emisión Así que Si les gusta nuestro contenido Tienen alguna sugerencia Quieren escuchar O dedicar alguna canción No se olviden De nuestras redes sociales Página de Facebook UPONLINE Radio Y el canal de YouTube De Polinarrativa UPONLINE Y ahora nuestras nuevas cuentas De Spotify y YouTube Con el nombre de Vinil Estéreo UPGOP Así como nuestro canal De radio universitaria En UPONLINE.MX Donde podrás encontrar Nuestra sección de podcast En el histórico De los programas Sigue acompañándonos Que ya comienza El bloque más romántico Para dedicar Estamos en la sección Favorita de muchos En esta ocasión Les traemos dos canciones Y muy románticas Una para dedicar A esa persona Que te gusta Y necesitas decirle Que te mueres por ella Nuestra primera canción Para dedicar Es de la joven artista Sofía Chay Esta canción Se llama arte Y sin duda Le hace homenaje a su nombre Chicos de la cabina Escuchémosla Música Música Disfruto Escucharte Y tu aroma Menta Fresh Con colores Desnubrantes Te pinté sobre papel Eres de otra parte Siempre te quiero ver Cuando estoy por descifrar En tus ojos veo que Ero que Ero que Eres la mayor obra de arte Es fácil mirarte impresionante Como las obras de Monet Dedicarte mi tiempo Admirarte Hacerte un dos Te irá a todas partes Disfruto acompañarte Y por las noches conversar Sobre películas de arte Y de 1975 Eres de otra parte Eres de otra parte Que eres la mayor obra de arte, es fácil mirarte, impresionante como las obras de Monet Dedicarte a mi tiempo, admirarte, hacerte un doce y de todas partes Verte, soñarte, pensarte, escucharte Verte, soñarte, pensarte, escucharte Verte, soñarte Hablando un poquito más sobre esta gran cantante y compositor independiente, recientemente despegó en popularidad debido a sus baladas pop y su instintivo estilo pegadizo y dulce Esta segunda canción nos habla sobre esas sensaciones que tienes al estar junto a ese alguien especial Ay, casi puedo oler el amor con esta canción Bueno, antes de que Víctor empiece a fantasear, los dejaremos con esta bonita rola que lleva por nombre Tenerte, al cargo de la talentosa Alem Zúñiga Solo tú sabes hacer brillar mis noches Solo tú me haces disfrutar de la oscuridad del día Me haces reír de forma sincera Donde sea que estemos todos fascinante Lo haces todo tan brillante Las piernas, las piernas, las piernas, las conviertes en diamante Unico y excepcional Me tienes loca, drogas enamorada Lo haces todo tan brillante 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 Me encanta tenerte Lo haces tú tan brillante Las piezas rotas las conviertes en diamante Mi tuya excepcional Me tienes loco a otro huevo enamorada Cada vez que lloras lloro en tus lágrimas Cada vez que tú caes, el piso me traga Solo puedo pensar en tu sonrisa Quiero reladecerte toda la vida Lo haces todo tan brillante Las piezas rotas las conviertes en diamante Lo haces todo tan brillante Las piezas rotas las conviertes en diamante Me encanta tenerte 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 ¡Wow! ¡Qué rolota! Me hace querer enamorarme de nuevo Pero bueno, lamentablemente Ha llegado el momento de despedirnos Como en cada programa, queremos mandarle un fuerte saludo A nuestro querido profesor Borja Que nos ayuda a mejorar a lo largo de cada emisión Hasta luego mis queridos adictos al vinil Se despide de ustedes Su compa de toda la vida Antonio Los esperamos en nuestro segundo programa Donde haremos homenaje a las bandas medzas más representativas Chaito Nos vemos a la próxima emisión Gracias por acompañarme una vez más Uriel y Antonio Siempre es un placer compartir micrófonos Y estar en otra emisión más En este programa Vinil Estéreo No se olviden de escuchar la segunda parte de este programa Pero antes Los dejamos con esta rolita Que lleva por nombre Azul de la banda Alovia Ellos son de Chihuahua Son una banda muy chida Disfrútenla y nos vemos hasta la próxima Y si se portan mal Inviten Las palabras son tan ligeras para ti Y las manecillas giran más Más lento aquí El reflejo de tus ojos color azul Se repite para siempre en un huella Y mi mente Enloquece El reflejo de tus ojos color azul Atrapado en una imagen Contra luz y el presente Se desvanece Se desvanece Mis emociones se quieren diluir Y mi mente Enloquece 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 El reflejo de tus ojos color azul El reflejo de tus ojos color azul Atrapado en una imagen Contra luz y el presente Se desvanece El reflejo de tus ojos color azul azul Se repite para siempre en una imagen Enloquece Y mi mente Enloquece Enloquece El reflejo de tus ojos color azul Atrapado en una imagen Con contra luz y el presente Se desvanece Enloquece 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 Arrancamos ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya No déjenme en paz Por favor ¿Por qué digo wow dos veces, Diego? Ya parezco perro Wow, 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 wow Wow, wow, wow Es que no voy a decirle a Chis Mariachis No, no lo voy a decir, Diego No lo voy a decir O sea ¿Es increíble saber que Torrent tiene talentos escondidos? ¿Es eso? ¿Es todo? Ay, nadie dice wow, Diego Bueno, en realidad este no fue mi último ligue, pero bueno La continuación que cantaremos a canciones Es Metzas, ¿no? O Mejas ¿Metzas? Mejas Almejas ¿Qué? Estoy cre момент de que surgí Yeah, nada Almejas Almejas Oui No